El día de hoy estamos junto con el Jardín Botánico y representantes de la comunidad de Salitre Oriental realizando un acto simbólico y la tala de seis árboles que se encontraban en muy mal estado y con peligro de abalcamiento y realizando la siembra de 12 de 73 árboles. El día de hoy estamos junto con el Jardín Botánico y representantes de la comunidad de Salitre Oriental realizando un acto simbólico y la tala de seis árboles. Hola, hoy es primero de junio e iniciamos la celebración de la Semana Ambiental y el conté regresivo para que el Jardín Botánico de Bogotá cumpla sus 65 años. Desde el Jardín Botánico de Bogotá, Bogotá reverdece. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes. Nos encontramos aquí desde el Jardín Botánico. Vamos a tener una rueda de prensa con la directora Marta Perdomo, una emisión en conjunto con diferentes medios de comunicación. Les habla Rodrigo Acosta, el presidente de la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa y director de Bogotá Social Televisión. Nos acompañan también Joana Rayo de Blog Juvenil, Yesenia Mosquera de Canal Afro, Andrés Camargo de Contacto TV, Fidel Juez de Canal Salud y también nos acompaña en estudio aquí en 24 horas el director Javier Cárdenas. Señor director de prensa de la oficina de comunicaciones allí de Jardín Botánico, tiene usted el uso de la palabra. Pueden encender los micrófonos, adelante. ¿Cómo me escuchan? Probando un, dos, tres. Perfecto, muy bien, adelante. Qué maravilla esta tecnología, gracias. Aquí los saludamos desde el Jardín Botánico de Bogotá, conectados con ustedes. Gracias por unirse a esta Bogotá que quiere reverdecer. Un saludo para todos. Muy bien, Rodrigo. ¿Me escuchan? Probando. Sí, señor, todo está muy bien. Me escucha fuerte y claro. Vamos a dar cuatro minuticos, cinco, que nuestra directora termine, cierre aquí una visita que tuvimos institucional y arrancamos la rueda de prensa. Sí, me parece muy bien. Mientras tanto, si le parece, vamos a ver uno de los videos institucionales que ustedes tienen, si le parece. Qué bueno, Rodrigo, ver el recorrido de La Palma de Cera. Replantando Confianza en Ciudad Salitre, ¿será ese? Ese es un ejercicio muy interesante de cómo ahora generamos... Vamos con ambos, vamos con ambos, ¿le parece? Listo, Rodrigo, gracias. Bueno, espéreme un segundo, espéreme un segundo porque aquí tenemos que tener el alistamiento Reimplantando Confianza en Ciudad Salitre. El día de hoy estamos junto con el Jardín Botánico y representantes de la comunidad de Salitre Oriental realizando un acto simbólico y la tala de seis árboles que se encontraban en muy mal estado y con peligro de volcamiento y realizando la siembra de 12 de 73 árboles que vamos a plantar sobre la esperanza. El proceso de la plantación fue súper bonito porque es cuando uno se da cuenta y entiende que es una responsabilidad cuidar a un ser vivo. Me comprometo a venir y a echarle agua cada vez que pueda para que crezca y sea fuerte. La intervención realmente es necesaria porque está poniendo en riesgo la vida de los transeúntes. Nos parece un acto muy positivo de la administración, se nota el cambio de la administración y se notan las ganas y el posibilismo que tiene el Jardín Botánico para trabajar mancomunadamente con la comunidad, que es lo principal y lo más importante. Invito a toda la comunidad a que Centro Heredia haga parte de estas actividades que nos corresponden a todos, nos responsabilizan a todos, ayudan a ser conscientes sobre el cuidado que necesitan de seres vivos. Doctora Claudia, le damos primero las gracias por realizar esta intervención en nuestro sector, realmente lo necesitábamos y los compromisos que el Jardín Botánico adquirió por la comunidad se están cumpliendo a favor de la comunidad. Muchas gracias. Bogotá reverdece. Bogotá reverdece. Bueno, muy bien, excelente. Vamos con la presentación de cada uno de nosotros, ¿les parece? Joana, por favor, se presenta. Es un hombre que hace su medio y a su vez su impresión de esta rueda de prensa, mientras la doctora Marta Liliana Perdomo está lista. Por favor, nos presentamos para que la doctora Marta sepa los nombres de los periodistas que nos encontramos aquí. Adelante. Enciendan sus micrófonos cuando vayan a hablar, porque si no, no se les escucha. Mientras Joana enciende su micrófono, Yesenia, le doy el paso de la voz. Gracias, compañero Rodrigo, por invitarme a este espacio tan hermoso. Mi nombre es Yesenia Mosqueras Díaz y soy la directora del canal Afro.com, que hace el canal Afro visibilizar la cultura Afro descendiente en Bogotá y en otros lugares, y obviamente también trabajando con el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, gracias a todos nuestros amables oyentes, a la doctora Marta Perdomo, a todos nuestros oyentes en blog juvenil, triple con blog juvenil punto con. Les damos las gracias a todos y bueno, cordialmente invitados para que hagan este seguimiento en el día de hoy en la celebración del día de la Semana Ambiental. El micrófono está cerrado, Rodrigo. Buenos días, mi nombre es Fidel Juez, soy el director del canal Salud.tv, el primer medio informativo de la salud en Bogotá. Y como siempre, nuestra filosofía es que la salud es integral, tal como lo plantea la Organización Mundial de la Salud, lo que incluye no solamente la salud física del ser humano, sino un entorno saludable para la realización integral de los seres humanos. Me encanta estar en esta rueda de prensa porque para nosotros el Jardín Botánico es una institución que abandera el tema de la pedagogía en cuanto al entorno y el medio ambiente. Buenos días a todos, mi nombre es Andrés Camargo, de la organización Contacto.tv, director del canal Contacto.tv de la localidad de Puente Aranda. Damos agradecimientos a la directora Marta Liliana Perdomo por esta invitación que nos hace a los medios comunitarios y esperamos seguir trabajando no solo este año, sino todo el Jardín Botánico junto al Jardín Botánico. Gracias, doctora, muy amable y un saludo a todos los compañeros. Muy amable a usted, Andrés. Daniela, por favor, se presenta. Bueno, muy buenos días, bueno, tardes ya, un saludo a todos los colegas, a los periodistas que están en esta rueda de prensa y un saludo a usted, directora Marta Liliana Perdomo, el Jardín Botánico, que estamos dispuestos a saber un poco más sobre esta semana ambiental y a resolver diversas inquietudes que nos unen a todos en este año. Muchas gracias, Daniela. Javier Cárdenas se presenta, por favor. Bueno, muy buenas tardes ya, sí, para todos. Mi nombre es Javier Cárdenas, soy el director del medio de comunicación 24 horas. Para mí es un placer extender un saludo, por supuesto, al Jardín Botánico, a su directora, la doctora Marta Liliana Perdomo, el jefe de prensa, Juan David. Pues muchas gracias por la invitación, clase y de acompañarlos en esta semana ambiental muy importante para Bogotá y con un especial abrebocas frente a este plan de desarrollo que bien vale la pena mencionar también en esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por su presencia. Señora directora, doña Marta Liliana Perdomo, un saludo muy especial allí desde ese bello escenario del Insigne Jardín Botánico de Bogotá. Doctora Marta Liliana Perdomo, tiene usted el uso de la palabra para que nos salude y le dé un saludo a todos los colombianos, a todos los bogotanos que nos están escuchando en este momento. Muy buenos días a todos ustedes. Les agradezco infinitamente que hayan atendido esta convocatoria del Jardín Botánico de Bogotá. Me disculpan, pero en este momento de pandemia nos toca, por protocolos de bioseguridad dentro del Jardín Botánico, tener de manera permanente la mascarilla puesta. Entonces quisiera poder fluir de mejor manera, pero bueno, son las condiciones que tenemos y sobre las que tenemos que trabajar efectivamente. Como ustedes muy bien lo saben, Bogotá desde el año 2005 y con ocasión del Acuerdo 197 del 2005 celebra la Semana Ambiental. Es una semana en la cual todas las instituciones del distrito trabajan en torno a la sensibilización y a la educación sobre la importancia del cuidado del patrimonio natural y del entorno, del cuidado de conservación del ambiente. Desde el Jardín Botánico de Bogotá hemos tenido toda la semana una agenda cultural, académica y lúdica supremamente variada a través de medios virtuales. Nuestra plataforma de formación y a través del Facebook Live. Y justamente mañana para la celebración del 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, tenemos un maratón de 24 horas en diferentes temas ambientales y agradecemos infinitamente que todos ustedes como medios comunitarios nos apoyen en la divulgación de esa información. Les cuento entonces sobre esa agenda. No sé si quieren les cuento la agenda o ustedes me van preguntando lo que ustedes consideren pertinente. Doctora, muy amable. Queremos hacer algunas preguntas. ¿Le parece? ¿Se atreve a pasar al tablero? Bueno, voy primero. Voy primero, ¿le parece? Dale, dale. Bueno, acaba de ser aprobado el Plan Distrital de Desarrollo y seguramente en las próximas horas la alcaldesa Claudia López va a promulgarlo. Eso define el futuro prácticamente de esos grandes ejes y uno de ellos es el tema ambiental. El Jardín Botánico de Bogotá, ¿qué papel va a desempeñar? ¿Va a seguir todo este tema de la tala de árboles, de la intervención urbanística a la Van der Hamen o cuál es el fundamento y las principales funciones y proyectos que va a desarrollar el Jardín Botánico a la luz del Plan de Desarrollo por cuatro próximos años? Rodrigo, ¿qué pregunta tan importante la que tú estás haciendo? El Jardín Botánico de Bogotá tiene como visión institucional el fortalecimiento de las coberturas vegetales de la ciudad. Nosotros somos un centro de investigación y desarrollo científico que tiene énfasis en ecosistemas saltandinos y de páramos. Nuestro plan de desarrollo, el nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, ha puesto sobre los hombros del Jardín Botánico una responsabilidad muy grande con el propósito de reverdecer a Bogotá. Nosotros tenemos previsto dentro de este plan de desarrollo realizar la siembra de 80.000 árboles urbanos y de 255.000 árboles en zona rural con criterios de restauración ecológica que se suman a la meta estratégica de 802.000 árboles para el cuatrenio en el marco del plan de desarrollo de nuestra alcaldesa Claudia López. Es decir, el Jardín Botánico de Bogotá va a tener bajo su responsabilidad 325.000 árboles sobre los cuales va a estar trabajando efectivamente durante todo este tiempo. Árboles que vamos a sembrar y que su mantenimiento, su cuidado, su conservación tiene que ir de la mano de las comunidades. Por eso es tan importante este espacio que ustedes nos han brindado para invitar a todas las comunidades a que acompañen ese ejercicio de cuidado y conservación de los recursos naturales, pero particularmente del arbolado que tenemos en la ciudad y de nuestras coberturas vegetales. El Jardín Botánico también en el marco de ese plan de desarrollo tiene como meta el mantenimiento de 400.000 árboles. De todo este, tenemos 1.300.000 árboles en el espacio público de la ciudad. Tenemos el mantenimiento mínimo de 400.000 árboles y hacemos manejo integral del riesgo de esos árboles y manejo integrado de plagas y enfermedades. Entonces, nuestra misión en este momento es trabajar en la conservación, en el fortalecimiento y en el mejoramiento y manejo integral de esas coberturas vegetales. De pronto, en otras épocas, el Jardín Botánico participó eventualmente en algunos procesos de sustitución de árboles por efecto de proyectos de infraestructura. En esta administración, nuestra alcaldesa Claudia López nos ha hecho mucho enfatiz y ha dado una instrucción presita de que el Jardín Botánico de Bogotá solamente entrará a sustituir árboles que estén en riesgo, que puedan generar algún tipo de riesgo por el emplazamiento, por las condiciones sanitarias, por las condiciones de estructura del árbol. Solamente en esos casos se generará una sustitución y en el momento en que se haga tendrá que ser comunicado a través de mecanismos de comunicación social del riesgo a las comunidades y concertado en los procesos de compensación para garantizar el mejoramiento del entorno. Eso es lo que tiene que ver con el arbolado. Tenemos otra meta muy importante en cuanto a jardinería. El jardín tiene 135.000 metros cuadrados de jardinería en toda la ciudad, que tiene que hacerle mantenimiento y tiene que entrar a fortalecerla. Con recursos del distrito estaremos incrementando en 5.000 metros cuadrados esa jardinería, pero ya estamos coordinando las acciones pertinentes para que desde los fondos de desarrollo local se incremente muchísimo más esa meta. Adicionalmente tenemos nosotros todos los temas de investigación científica y de educación ambiental y participación ciudadana para aportar en la construcción de cultura ambiental y de ciudadanía ambiental. Y hay un proyecto nuevo importantísimo para Bogotá, que es el programa de agricultura urbana. En este programa de agricultura urbana tenemos que estar atendiendo más de 60.000 familias con huertas caseras o huertas comunitarias, llegando con asistencia técnica, capacitación, asesoría, acompañamiento e incluso en algunos casos insumos, para que la gente pueda efectivamente poner en funcionamiento su huerta, mejorar sus condiciones de seguridad alimentaria y nutricional y tener en la huerta un espacio de crecimiento, de formación sobre temas de sostenibilidad ambiental y también un espacio de construcción de tejido social. Esos son parte de los retos que tenemos en este proceso. Igual seguimos con los proyectos que rutinariamente hace el jardín en términos de conservación de biodiversidad, restauración de ecosistemas, el tropicario que entra en funcionamiento y que va a tener un proyecto propio para efecto de garantizar ese pleno funcionamiento que debe tener. Esas son entonces las vetas. No sé si sobre eso quieran hablar más de información. Una cosa muy básica para seguir aquí con los demás periodistas. ¿No nos dijo los recursos con los cuales cuenta el Jardín Botánico para estos cuatro años? ¿Son suficientes o no? Bueno, el Jardín Botánico en este plan de desarrollo del nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI tiene los recursos más altos de toda su historia, Rodrigo. La responsabilidad que han puesto sobre nuestros hombros es supremamente alta. Se incrementaron en el 50% los recursos institucionales que en este momento para el cuatrenio ascienden a 305 mil millones de pesos. Es decir, son unos recursos supremamente importantes para poder cumplir con las metas institucionales que nos han puesto. Y sobre el tema de la Van der Han, que tú habías preguntado también antes, Rodrigo. El Jardín Botánico tiene desde el año 2011 una intervención institucional en esa zona. Inicialmente en el Bosque de las Mercedes, apoyando procesos de conservación del bosque, eliminando especies invasoras que por efecto de la cercanía de los diferentes invernaderos que hay, generaron un ambiente propicio para que algunas plantas tuviesen comportamiento como invasoras. Y ha venido generando procesos de restauración ecológica. En este momento, el Jardín Botánico tiene la continuidad de un convenio de comodato con el IDU. Estamos gestionando ese convenio en este momento sobre 27 hectáreas. Y seguiremos trabajando en esas 27 hectáreas como un área prioritaria de restauración ecológica, lo que nosotros llamamos una PIRE, fortaleciendo nuestros modelos de restauración ecológica y sembrando árboles en esa zona. Hemos calculado que en la zona de la reserva, en esas 27 hectáreas, aproximadamente podemos estar sembrando unos 14 mil árboles, que harán parte de esos 225 mil y estaremos obviamente también generando todas las otras acciones que tienen que ver con los procesos de restauración en términos de mejoramiento de suelos, eliminación de factores de disturbio, todos los diseños florísticos y demás para garantizar que esos árboles y arbustos se consoliden y hagan después ampliar lo que hoy en día es el bosque de las Mercedes. Porque la idea es que podamos ahí establecer un buen ecosistema de esa zona. Perdón, doctora. ¿Usted está dando una buena noticia a la ciudad en el sentido de que ya no va a existir una intervención urbanística en la reserva Van der Hammen? De hecho, el plan de desarrollo prevé en la reserva hay una meta concreta de más de 100 hectáreas para efectos de restauración ecológica, incluso de algunas compras de predios. En el caso de la competencia directa al jardín botánico, nosotros vamos a actuar sobre 27 hectáreas en un predio del IDU que hemos venido administrando en Comodato desde hace ya más de 5 años. El Comodato venció el 3 de enero y estamos en proceso de renovación de Comodato. Ya tenemos la autorización del IDU para continuar nuestro trabajo en esa zona en términos de poder seguir sembrando árboles y seguir fortaleciendo ese corredor ecológico y esas condiciones de conectividad que se requieren en la reserva forestal del norte entre los cerros orientales y el río Bogotá. Entonces, efectivamente, allá vamos a estar trabajando y eso no es todo. La propuesta que tenemos es que a futuro esa zona se convierta en un área de conservación in situ para el jardín botánico de Bogotá. Es parte de lo que le estamos pidiendo al IDU, que eventualmente esa zona pueda ser parte del patrimonio del jardín botánico y podamos establecer allí un área de conservación inciple, es decir, de la vegetación propia de esa zona. Gracias, doctora. Bueno, démosle el uso de la palabra aquí a varias preguntas que de diferentes localidades, enfoque y poblaciones tienen algunos periodistas. Joana Rayo, directora de Blog Juvenil. Bueno, doctora, este confinamiento ocasionado por el COVID-19 definitivamente nos ha dejado grandes enseñanzas y en materia ambiental no es la excepción. Hemos visto cómo especies que ya estaban en vía de extensión se han venido apareciendo o las han visibilizado. El plan de desarrollo nos plantea, entre algunos atributos, el sostenible. En Bogotá, región sostenible, se plantea un cambio de hábitos de vida para lograr un equilibrio ambiental. ¿Qué hábitos se requieren, mejor, urgente, en nuestras vidas para que de verdad logremos ese equilibrio y podamos convivir en la naturaleza? Pero nosotros también, ya cuando tengamos la oportunidad de salir a las calles. Bueno, yo creo que, Joana, la pregunta que tú estás haciendo es supremamente importante y me encanta que la hagas tú porque eres de un canal comunitario, un programa comunitario dirigido a jóvenes. Todos hemos escuchado hablar del cambio climático y de la crisis y la vulnerabilidad climática que tenemos y no necesariamente entendemos qué es lo que está pasando. Sabemos que hay un proceso de cambio, de acumulación de gases, efecto invernadero y un incremento de la temperatura en el planeta. Eso es lo que todos nosotros conocemos. Resulta que en la medida en que se incrementa la temperatura, las condiciones ecosistémicas cambian, va a haber especies que desaparezcan y van a haber otras especies que pueden proliferar. Por ejemplo, en Bogotá pueden proliferar vectores que son de zonas más cálidas y que antes no existían. Y lo decía ahorita con el tema lavanderján, la mora, la morita que nosotros comemos, se convirtió en una especie agresiva en las inmediaciones del bosque de las Mercedes por el calor que los invernaderos de las flores que están alrededor generaban en esa zona. Entonces, la naturaleza es sabia y la naturaleza se adapta. La naturaleza, en la medida en que cambian las condiciones, ella se adapta a esas nuevas condiciones. ¿Qué pasa con estos temas de vulnerabilidad climática? Nosotros no siempre somos conscientes de que como seres humanos, cada una de las acciones que nosotros tenemos de manera diaria generan un impacto en la naturaleza. Nosotros no siempre somos conscientes de que si utilizamos el carro para hacer recorridos cortos, estamos generando emisiones atmosféricas que contaminan el aire. O que si no separamos los residuos adecuadamente, estamos generando una mayor cantidad de residuos que van a parar al relleno sanitario y esa materia orgánica se va a descomponer y se convierte también en metano y en gases que pueden generar un efecto invernadero. No somos conscientes necesariamente de que ese uso excesivo de combustibles fósiles, el uso excesivo de bienes materiales, está generando un impacto grande en el planeta. Entonces, cuando hablamos de cambiar los hábitos de vida para enfrentarnos a lo que nos implica la crisis de cambio climático, es que nosotros podamos asumirla con conciencia realmente. ¿Qué hacemos nosotros de manera cotidiana y de manera consciente modificar comportamientos para garantizar que efectivamente podamos disminuir el impacto negativo que causamos en el ambiente? Todo lo que hacemos puede ser un factor de protección o deterioro del ambiente y también un factor de protección o deterioro de la salud. Esos hábitos que tenemos que cambiar, ¿cuáles son? Son hábitos de vida cotidiana. Utilizar más el transporte activo, caminar, patineta, bicicleta, en vez de utilizar el carro que me genere emisiones atmosféricas. Pero igual si tengo carro, garantizar que mi carro tenga sincronización para que no me genere gases que son absolutamente innecesarios. Cambios como separar la basura en la casa, los residuos que tenemos en la casa, residuos que sean reciclables en bolsa blanca, residuos no reciclables en bolsa negra. Y aún más, si es posible, en las condiciones que puedo tener, residuos orgánicos, las cascaritas y demás, en vez de mandarlas al relleno de Doña Juana, para que la gente de Usme tenga que soportar el hedor de la descomposición de esos residuos, convertirlos en compósito y en abono que me va a servir para las plantas. Disminuir la cantidad de plásticos que utilizamos, que sabemos muy bien que son elementos no biodegradables y que van a impactar hartísimo el planeta. Disminuir la cantidad de cosas que estamos desechando. Hay una fórmula clásica, a pesar de que ya los técnicos van en 10 R, seguimos hablando de las 3 R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Cerrar la llave cuando estamos enjabonando los platos o cuando nos estamos enjabonando nosotros o cuando nos estamos lavando los dientes. Apagar las luces y los aparatos eléctricos que no necesitamos. Son pequeños cambios, pequeños cambios de la vida cotidiana, pero que pueden impactar de manera importante el ambiente y disminuir un poco esa huella ecológica que generamos. Ahora, sembrar árboles, cuidarlos. Miren, los árboles que el jardín botánico le hace normalmente cuatro ciclos de mantenimiento al año. ¿Qué es un ciclo de mantenimiento? Poda, plateo, fertilización, mirar la parte sanitaria. Pero eso quiere decir que estamos pasando casi que cada tres meses por los árboles. La vecina puede echarle agua cuando se requiera, estar pendiente de que si pasó algo con el árbol lo reporta, ayudar a conservar el recurso natural. Entonces, estos momentos de pandemia nos han demostrado cómo las actividades humanas impactan negativamente la naturaleza. Estando nosotros encerrados, los delfines volvieron a las playas. Estando nosotros encerrados, aquí en Bogotá tuvimos algunos zorritos plateados que llegaron a Usaquén y que llegaron a la Candelaria. Estando nosotros encerrados, las abejas han incrementado su número en las colonias porque estamos generando menos contaminación. Aquí mismo en el jardín botánico, ustedes no se imaginan en este momento la maravilla de concierto que tengo. De pronto no lo alcanzo. Se está escuchando. Se están escuchando los pájaros. Si quieren notar, regálanos 30 segunditos en silencio y escuchamos los pájaros. Ahí los escuchamos. Muy bien, gracias. Miren ustedes, todo este tema queda en lo siguiente. Nosotros todos sabemos que constitucionalmente tenemos derecho a un ambiente sano, ¿no es cierto? Pero no siempre sabemos que constitucionalmente también tenemos la obligación y el deber de conservar el ambiente y la naturaleza y los recursos naturales. A eso es a lo que le llamamos nosotros ciudadanía ambiental. Los ciudadanos somos sujetos de derechos y deberes. Entonces, todos tenemos que lograr la conciencia suficiente para saber de que tenemos derecho a la naturaleza, derecho a disfrutar de la naturaleza y del ambiente sano, pero tenemos la obligación ética, moral y legal de garantizar que esa naturaleza, que ese ambiente se conserve. Es fundamental que tengamos en cuenta eso. Entonces, lo que vamos a aportar es justamente información de cultura ciudadana y desde el Jardín Botánico de cultura ambiental para que la gente realmente asuma el ejercicio de su ciudadanía ambiental. Es eso lo que vamos a aportar en este programa. Muy bien, doctora. La invito, si le parece, a que seamos más cortos en las respuestas para poder evacuar una serie de preguntas ciudadanas, porque primero están los periodistas, pero tenemos aquí en diferentes redes que estamos emitiendo. Yo le agradezco de verdad, aquí a Cable Imagen, le agradezco a cada uno de los directores de los medios que están haciendo la emisión tanto por televisión cerrada, televisión streaming, Tatagua, por ejemplo, que también está por allí emitiendo en la localidad de Rafael Uribe y otros. Tiene el uso de la palabra para su pregunta Fidel Juez Pardo, director de Canal Salud, y se prepara Daniela Donsen del Canal 55 TV. Bueno, doctora Marta, para el Canal Salud siempre la visión, como lo dije en mi presentación, ha sido de una salud integral, de una salud que tiene que ver no solamente con las condiciones físicas, sino también psicológicas y ambientales. De manera pedagógica, cuéntenos cuál es el rol fundamental que juega el jardín botánico en el entorno de una serie de instituciones que logran precisamente esa salud general o salud ambiental. Está la Secretaría de Bienestar Animal, está la de Medio Ambiente, está la de Salud, están ustedes. ¿Cuál es el rol y cómo es ese ecosistema institucional que nos permite a los bogotanos contar con una buena salud integral? Bueno, muy interesante la pregunta Fidel. Naturaleza y salud, cuando tú logras estar en contacto con la naturaleza, en espacios naturales, caminar descalzo, abrazarte un árbol, poder sentir la brisa, poder sentir el canto de los animales, vas a tener mejores condiciones de bienestar físico y mental. Está demostrado que la naturaleza, los espacios verdes son fundamentales para la salud mental de la población y no solamente para la salud mental, también para la salud física, porque efectivamente usted en los espacios naturales puede estirar las piernas, puede efectivamente hacer ejercicio, puede ejercitarse, puede respirar aire puro y eso obviamente redunda en su salud física y mental. Desde el Jardín Botánico venimos apoyando la implementación de la política distrital de salud ambiental que lidera la Secretaría de Salud y la Secretaría de Ambiente en torno a los temas que tienen que ver con ese espacio público en la línea de hábitat de espacio público en movilidad, con lo que tiene que ver con el mejoramiento del espacio público para garantizar que efectivamente la gente tenga espacios donde pueda estar en buenas condiciones y pueda tener un contacto con la salud. Pero adicionalmente, Fidel, y es una importante pregunta, el plan de desarrollo de nuestra alcaldesa, que enfatiza en construir una ciudad cuidadora, incluyente, sostenible y consciente, invitó a todas las entidades a revisar qué podíamos hacer para el aporte en esa ciudad cuidadora y el Jardín Botánico propuso un programa al cual le asignaron recursos, que es el programa de naturaleza, salud y vida, que efectivamente estamos construyendo con Secretaría de Salud, Secretaría de Integración Social, Secretaría de Ambiente y de Heredia y nosotros. En este programa lo que nosotros pretendemos es formar 500 facilitadores como mínimo y atender por lo menos 20.000 personas para que visiten áreas naturales de la ciudad, el Jardín Botánico va a ser como el área piloto, en donde puedan estar en un contacto muchísimo más genuino con la naturaleza, donde ustedes puedan caminar descalzos, puedan abrazar el árbol, puedan hacer yoga, hacer meditación, hacer respiración consciente y entrenar a nuestros guías que son intérpretes ambientales en que puedan apoyar y facilitar esos procesos. Ese programa Naturaleza, Salud y Cultura es un programa que muy seguramente va a servir muchísimo para impactar positivamente la salud de quienes participen en él. Adicionalmente, a través del programa de Agricultura Urbana, trabajamos en torno a la seguridad alimentaria y a la siembra de especies medicinales que son utilizadas de manera cotidiana en las fórmulas caseras de las abuelas. Entonces, aportamos con el uso sostenible de la biodiversidad para garantizar la salud de la población y en la conservación de los ecosistemas para el disfrute de la naturaleza de todos nosotros. Gracias, doctora. Pregunta Daniela Doncel, Canal 55 TV Telemorisco. Un saludo, directora Marta. Bueno, teniendo en cuenta que son más o menos trescientos siete mil millones de pesos que se van a invertir en la recuperación de los humedales y de todos estos espacios, de estos pulmones, ¿cómo podemos incentivar a la ciudadanía a que cuide estos espacios? Por ejemplo, por ahora estamos en nuestras casas, hacemos uso del agua, de la luz, quizás no muy racionalmente, entonces, ¿cómo podemos hacer que cuiden estos espacios? Porque si la inversión es tan grande, vale la pena cuidar los pulmones de nuestra ciudad. ¿Cómo crear esa conciencia en la ciudadanía? Daniela, siempre en todos los procesos de cambio cultural se requiere un trabajo muy grande de sensibilización y de educación. La educación es la herramienta fundamental para garantizar que nosotros conozcamos y en la medida en que conozcamos, apropiemos ese conocimiento y en la medida que lo apropiemos, podamos efectivamente aplicarlo. El Jardín Botánico, en ese orden de ideas, tiene programas de educación y de participación. Nosotros procuramos llegar con diferentes estrategias a diferentes públicos. Aquí tenemos Club de Ciencias, con chicos que van desde los 4 o 5 años hasta los 13 años. Tenemos jornadas de capacitación con múltiples públicos en múltiples lugares en donde efectivamente podemos llegar con un mensaje de sensibilización y educación ambiental. Tú cuidas lo que conoces. Si podemos enseñarle a la gente cuál es esa riqueza, ese patrimonio, esa biodiversidad que tenemos en la sabana de Bogotá, que es realmente maravillosa, rodeada del cerro, rodeada del río Bogotá, que tiene unos enclaves como este Jardín Botánico y como los humedales, vamos a hacer que la gente también apropie ese conocimiento y se apropie de esas zonas. Entonces, aquí hay que trabajar muy de la mano con las organizaciones sociales, muy de la mano con ustedes, los medios comunitarios, muy de la mano de las instituciones educativas para fortalecer los procesos de educación ambiental y de participación social. Una participación incidente para que la gente efectivamente conozca su patrimonio natural y apoye su conservación y se preocupe por su conservación. Gracias, doctora. Bueno, ¿quién sigue aquí? ¿Quién está listo para preguntar? Andrés. Andrés Camargo, Contacto TV desde la localidad de Puente Aranda y otras localidades, un hombre dedicado también al tema ambiental, muy amigo allá del Jardín Botánico. Adelante. Gracias, Rodrigo. Muy amable. Doctora, dos preguntas. Una señora que está mirando, que nos está acompañando, hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se articulará el trabajo de recuperación? Eso viene de la señora Elena Magollón. ¿Cómo se va a articular el trabajo de recuperación del parque entre nubes, ya que fue víctima de manos criminales para el ecosistema de este parque? Ya que su recuperación tomará años. Y la segunda pregunta conviene a que en muchos parques de la ciudad, lo que llaman parques de bolsillo o parques zonales, hay mucha deforestación en la pasada administración. ¿Qué estrategias se tienen para llegar a estos parques y arborizarlos? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, Andrés. Entonces, vamos primero con entre nubes. El parque ecológico distrital entre nubes hace parte de los parques ecológicos de montaña, está a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente. Es una zona supremamente importante en términos del aporte que genera para toda la sostenibilidad ambiental en el suroriente. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Sí, adelante. Está muy bien. Sí. Bueno, entonces les decía, desafortunadamente en Bogotá desde hace muchísimo tiempo existen mafias, los que llamamos vulgarmente los tierreros, que engañan a gente pobre y necesitada, haciéndole creer que son dueños de terrenos que lotean y los llevan hacia esa zona. Se nos presentan altos de la estancia, hace poco lo vimos, se nos está presentando en entre nubes. La Secretaría de Ambiente, el Secretario de Gobierno están al frente de este tema. El daño ambiental que se ha hecho es un daño supremamente grande. Dañaron procesos de restauración que se venían adelantando por parte de la Secretaría y también parte de la vegetación nativa. Es gente que tiene muchísimas necesidades, es gente sobre la que la institucionalidad del distrito ya está actuando, pero es gente que está cometiendo delitos ambientales, porque finalmente están dañando la naturaleza que hay en esta zona, invadiendo predios que son privados y generando un impacto ambiental grandísimo. Con la Secretaría de Ambiente estaremos coordinando acciones para que una vez se solucione la situación de carácter social y de orden público que eventualmente se está presentando en este momento, generar las estrategias que nos permitan llegar a hacer los procesos de restauración ecológica. Les decía, el plan de desarrollo prevé 802 mil árboles como meta estratégica. Nosotros aportamos 305 mil, Secretaría de Ambiente, Acueducto y otras instituciones aportan los cerca de 500 mil árboles restantes y muy seguramente tendremos que hacer acciones combinadas para garantizar que podamos establecer en esta zona nuevamente las coberturas vegetales en condiciones que nos garanticen el orden público una vez esté restablecido. Y en lo que tiene que ver con los parques de bolsillo y demás, los parques de bolsillo están en este momento, en algunas zonas hicieron intervenciones de infraestructura muy grandes por parte de LIDERED que tienen diseños florísticos y demás. Nosotros de la mano de LIDERED hemos estado apoyando el mantenimiento de coberturas vegetales en algunos lados, en otros lados directamente como jardín botánico y vamos a estar priorizando localidades de fuentes de contaminación tipo 1 que son Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, Bosa, para garantizar que efectivamente en esas localidades donde mayor cantidad de emisiones atmosféricas se presentan y hay menos coberturas vegetales podamos fortalecerla. De la mano de la Secretaría de Gobierno y de los alcaldes locales estaremos territorializando la inversión. Muchas gracias, doctora. Javier Cárdenas Bueno, muchas gracias, doctora Marta Liliana Perdomo, pues muchas gracias por esta rueda de prensa que me parece súper importante con los medios de comunicación comunitarios y alternativos de Bogotá. Usted habla de dos líneas importantes en las cuales va a trabajar el Jardín Botánico, una en el tema de la arborización y el otro en el tema de los jardines de la ciudad. Y pues en esta semana ambiental que busca pues obviamente sensibilizar a la ciudadanía frente al cuidado, protección y conservación de los recursos naturales, me parecería importante destacar si en este proceso se va a tener en cuenta nuevamente o es necesario realizar nuevamente el tema de la tala de árboles. Eso porque también se tiene entendido que es necesaria en muchas oportunidades. Pero este tema, ¿lo vamos a volver a ver en Bogotá o definitivamente es necesario volver al tema de la tala en algunas zonas por los riesgos que ellos representan? Bueno, vamos por partes. Desde que les decía a ustedes, el Jardín Botánico tiene que hacer un manejo integral del arbolado y eso implica un manejo integral del riesgo. En el espacio público de la ciudad, que son todos los corredores viales, parques, zonas de ronda y demás, tenemos un total de 1.300.000 árboles. Hay algunos que faltan todavía cargar, pero en general esa es la cifra. De esos árboles tenemos cerca de 53.000 árboles que están en condiciones sanitarias delicadas que nos toca entrar a intervenirlos. Pero hay algunos árboles que por las características de la especie, normalmente son especies exóticas, eucaliptos, acacias, pinos, por el emplazamiento que tiene, zonas de pendiente, por ejemplo la zona de circunvalar, por las características de madurez de las especies, son árboles que eventualmente han perdido la verticalidad, están inclinados, están descompensados en peso, tienen problemas radiculares o tienen problemas sanitarios y eventualmente pueden caer. Solo en el año 2019 cayeron más de 1.700 árboles cuando habían aguaceros y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente hay que hacer un manejo integral del riesgo. Nosotros estaremos trabajando en torno a ese manejo integral del riesgo solamente interviniendo aquellos árboles que efectivamente no hay nada más que hacer para salvarlos. Si eventualmente es un árbol que puede podarse, trasladarse, que se puede salvar, que es una especie que se puede salvar, efectivamente lo haremos. Pero eventualmente habrá que hacer sustitución. Pero cada vez que haya que sustituir un árbol de esto, estaremos haciendo algo que hemos llamado el diálogo social. ¿Qué es esto del diálogo social? Es una estrategia justamente para poder trabajar de la mano con las comunidades, que entiendan por qué la gestión del riesgo y que nos permitan efectivamente mirar con ellos cómo vamos a compensar y cómo vamos a mejorar el entorno en el sitio donde talemos un árbol, cómo vamos a mejorar el entorno. En la estrategia de diálogo social nosotros tenemos previsto procesos de comunicación social del riesgo. Cada árbol que se va a quitar tiene que tener su letrero y tiene que decir por qué y tenemos que comunicarle a la gente por qué razón y cuándo se va a realizar la intervención. Tendremos también procesos en donde le hemos llamado replantando confianza porque encontramos cerca de 62 sitios de la ciudad donde hay conflicto con las comunidades por la forma como en su momento esta entidad y otras entidades del distrito manejaron el arbolado. Con ellos estamos hablando, estamos generando planes de trabajo conjuntos y estamos generando esas jornadas de replantando confianza para mejorar el entorno. Estamos generando redes de cuidadores del ambiente y redes de cuidadores de árboles. Entonces, efectivamente tendremos que seguir haciendo un manejo integral del arbolado, pero también tendremos que trabajar muy de la mano de las comunidades para que los árboles que efectivamente sean necesarios sustituir sean árboles que realmente no se puede hacer nada más porque están representando algún tipo de riesgo, pero que cada árbol que se quite de la ciudad sea un árbol que pueda ser compensado, no solamente por uno, sino por cientos de árboles. Por eso justamente una meta tan grande en plantación como la que tenemos en este momento. Esa es la propuesta que tenemos. Seguramente se tendrá que hacer algunas sustituciones, pero son sustituciones que deberán de ser informadas a la comunidad y que tendrán que ser compensadas para garantizar que ese impacto ambiental que de todas maneras se genera porque es un ser vivo que se está quitando del espacio, podamos nosotros compensarlo con otros muchos seres vivos que brinden esos servicios ambientales. Gracias, doctora. Pregunta Yesenia Mosquera, directora de Canal Afro. Gracias, compañero. Doctora Marta, para el Canal Afro. Preservar el medio ambiente es preservar nuestra vida y la cultura. ¿Cómo interactúa el Jardín Botánico con las teñas en Bogotá? Muy interesante. Muy interesante pregunta. Bueno, yo te cuento. Básicamente, el Jardín Botánico, de una estrategia de comunicación que le hemos llamado de etnoeducación. El Jardín Botánico venía trabajando diferentes estrategias de educación ambiental porque es una entidad que tiene 65 años y tiene un recorrido muy grande en temas como los praes, el tema de servicio social, el tema de participación ambiental. Y hemos fortalecido este año unas estrategias, básicamente tres estrategias. Una es etnoeducación, otra es la educación e-learning, que es la educación por medios virtuales, y la otra es la comunicación educativa. En el tema de etnoeducación, desde hace muchísimos años, el Jardín Botánico cuenta con una maloca, una maloca huitoto, de hecho, hay la maloca grande y una más pequeña, y tenemos vinculado a algunas personas que son de la etnia huitoto, que se cargan del cuidado y de los diálogos de la palabra que realizamos en ese espacio. Es un espacio de encuentro intercultural, no solamente para comunidades indígenas, sino también para comunidades afrodescendientes y para comunidades run, para el pueblo run. Entonces, en la propuesta de etnoeducación, la idea es fortalecer ese ejercicio que estamos haciendo de trabajo con las diferentes comunidades. Pero adicionalmente se ha presentado una propuesta muy interesante, y lo tuvimos hace poco, ahorita creo que fue el 20 de mayo, tuvimos la posibilidad de hablar de botánica y afrocolombianidad. La importancia de los pueblos afrocolombianos en todo lo que tiene que ver con el rescate de saberes y de especies nativas. Hemos estado trabajando de la mano con el alto consejero para las víctimas, porque en el nuevo tropicario tenemos la representación ecosistémica de flora de todo el país. Tenemos bosque secotropical, tenemos selva amazónica y selva chocuana. Y estábamos justamente hablando con él porque teníamos previsto un festival de gastronomía, lamentablemente finalizando marzo y con este tema de la pandemia se nos enredó la pita. Pero tenemos previsto justamente un escenario de concertación, porque muy seguramente todo lo que tiene que ver con plantas útiles de Colombia, que tenemos un espacio para esto en el tropicario. Y lo que tiene que ver con el rescate de esa información ancestral sobre selva chocuana, vamos a trabajarlo de la mano con grupos afrocolombianos. Igual trabajamos, como te digo, con grupos indígenas de aquí de la sabana, nuestros cabildos de aquí que tienen presencia en la sabana, los indígenas de este territorio han venido trabajando de la mano con nosotros en diferentes procesos de educación ambiental en torno a la maloca. Y ese espacio se nos amplía con el tropicario para las representaciones ecosistémicas que estamos haciendo, en donde obviamente el saber que tienen los pueblos ancestrales va a ser absolutamente fundamental. Doctora Marta Liliana, tenemos varias preguntas de la ciudadanía. Creo que podemos darle paso, si les parece, amigos periodistas, a la ciudadanía, porque hay unas preguntas supremamente interesantes. Yo las voy a leer, doctora Marta Liliana, y usted hará el esfuerzo de responderlas todas, si le parece, y otras seguramente a partir de este chat de la videoconferencia del Facebook Live, tanto de los medios comunitarios como del Jardín Botánico. Usted podrá decirle seguramente a la Oficina de Comunicaciones que nos ayude a las respuestas que no tenga disponibles. Bueno, Gloria Inés Zambrano pregunta que en el plan de desarrollo, ¿qué metas hay con la deforestación y protección del agua? Va una. Alicia Cortés, que ha estado muy juiciosa preguntando, ella es directora de tu canal Colombia, hace varias preguntas. ¿Cuál puede ser la mejor forma de ayudar a educar a la nueva juventud? Alfonso Ripe dice que, ¿por qué motivo han talado árboles ancestrales de más de 90 años al norte de Usaquén y que no causaban ningún riesgo con la comunidad? Algunos ciudadanos me llamaron aquí por el interno preguntando que si van a continuar con el tema de las canchas sintéticas, que si hay, como está el tema de construir sobre lo construido, si se va a construir más canchas como lo traía el alcalde Peñalosa. Nos escriben también del Meta y nos preguntan cómo relacionar todo este tema ambiental con el llano. Bueno, ya Elena hizo la pregunta, regálame un segundito, por favor. Desde Acacia Meta, sobre el tema de la mesa hídrica ambiental, están haciendo diferentes preguntas precisamente sobre lo que me he referido. Lili Castro, de la emisora Recreando Ando, pregunta que qué se va a hacer con las jardineras en la localidad 18. Agradecer a César Cardoso, la retransmisión por cable, imagen, canal 3D, conexión digital. Él fue la persona que nos preguntó sobre el tema de las canchas sintéticas. Yo creo que por allí ya usted tiene como varias preguntas. Ya tengo varias, déjame las vamos soltando para poderle contestar. Entonces, hagamos esa primera rondita. Ahora estamos a, son las 12.47 pm de hoy, 4 de junio del 2020. Y vamos a hacer una transmisión seguramente de una hora, diez minutos, para que nuestros apreciados televidentes se mantengan allí en línea. Adelante, señora directora. Bueno, vamos en el orden que la soltaste, pero si me salto alguna me van diciendo, por favor. Lo primero, ¿qué tienen previsto para los humedales en el plan de desarrollo? Dentro de los 802.000 árboles está previsto por parte del acueducto la siembra de 47.000 árboles. Justo ellos son los que nos ponen esos 2.000, porque teníamos 255.000 nuestros, 455.000 de Secretaría de Ambiente, y ellos ponen 47.000 árboles que están previstos para la zona de ronda de los humedales, para las zonas de preservación y manejo. Adicionalmente, el plan de desarrollo prevé los recursos para implementar los planes de manejo ambiental. Están a cargo de la Secretaría de Ambiente de estos ecosistemas estratégicos. Ustedes saben que los humedales en Bogotá son ecosistemas estratégicos. Hay varios que están declarados en la categoría de RANSAR, y son humedales que tienen unos planes de manejo ambiental por ser áreas de protección. Entonces, están previstos los recursos para garantizar, por el lado del acueducto, el saneamiento básico de los mismos, de los efluentes que llegan al humedal, y por el lado de la Secretaría de Ambiente, la implementación de esos planes de manejo. Adicionalmente, como les digo, la siembra de cerca de 47.000 árboles, es lo que tiene previsto el acueducto y quedó como meta dentro del plan de desarrollo. La siguiente pregunta que me hacían, si no estoy mal, es la de las canchas sintéticas. Ese es un tema del IRED. Nosotros, como Jardín Botánico, estamos promoviendo el fortalecimiento de todas las coberturas vegetales, y la instrucción que tenemos de nuestra alcaldesa es que hay que fortalecer el arbolado, el compromiso con la alcaldesa justamente. Fueron dos compromisos los que nuestra señora alcaldesa hizo en su programa de gobierno. El primero fue racionalizar las talas, y el segundo fue árboles y más árboles. En ese primero, la instrucción que tenemos de la doctora Claudia López es que el Jardín Botánico de Bogotá se concentra en el cuidado y en el mantenimiento de esas coberturas vegetales y de esos árboles. Solamente estaremos sustituyendo árboles en la medida en que estén presentando algún riesgo, no por proyectos de infraestructura, como desafortunadamente se pudo haber hecho en los últimos años por parte del jardín, porque esa no es nuestra misión. Nuestra misión es fortalecer el arbolado y protegerlo. Entonces, nosotros no participaremos en ese tipo de proyectos de infraestructura. Sembramos todos los árboles que quieran que les sembremos por compensación y hacemos bloqueos y traslados si se requiere eventualmente, pero el tema de sustitución, cuando vean ustedes Jardín Botánico, tiene que ser solamente en árboles en los que efectivamente se requiere hacer un manejo integral del riesgo. Pero perdón, doctora, discúlpeme ahí, discúlpeme, la corto un poco allí, pero sí existe una preocupación de saber qué pasa con esas canchas sintéticas. Ese proyecto y ese contrato que venía de la administración anterior va a seguir adelante. Entiendo que se construyeron muchas canchas, la gente protestó. Hablemos, por ejemplo, del Parque del Japón o allí en Engativá, e incluso en la localidad de Rafael Uribe, la gente protestó contra todo esto y finalmente eso se impuso incluso con el ESMAD a bordo y se impuso con la policía. Bueno, es una cosa muy difícil. Pero, doctora, ¿usted tiene alguna información, así no sea desde su institución, los que hicieron esa actividad, pero eso va a continuar o qué información se tiene? Mira, la información que yo te puedo dar institucionalmente, porque entenderás que este no es un tema que corresponde al Jardín Botánico, sino a otras entidades. La información que te puedo dar es lo que la señora alcaldesa nos ha planteado tanto en su programa de gobierno como en las reuniones de gabinete y las instrucciones directas que nos ha dado. Son visiones urbanísticas diferentes y son visiones de ciudades diferentes. La visión de esta administración es fortalecer las coberturas vegetales y fortalecer lo que es natural, lo que es la naturaleza. Tanto así que hay un artículo del Plan de Desarrollo que se llama Renovación Urbana Verde. ¿Qué es lo que estamos proponiendo en ese artículo? Que podamos generar estrategias para que lo que hoy en día es suelo duro lo podamos volver a ablandar y poder sembrarlo, poder llenarlo de cobertura vegetal. Esa es una de las propuestas que hicimos como Jardín Botánico y será un objeto de discusión en el Plan de Ordenamiento Territorial. La apuesta que estamos haciendo es que en esas localidades donde no tenemos absolutamente ningún espacio verde arborizal, no hay suelo para poder arborizar, podamos efectivamente hacer la conversión de ese suelo, que los constructores compensen no solamente con árboles sembrados, sino con áreas arborizables, donde podamos establecer bosques urbanos y podamos establecer agroparques urbanos. Está en el Plan de Desarrollo, así fue aprobado, gracias al Consejo de la Ciudad, y retomando las propuestas de algunos concejales que venían hablando sobre el tema, de la concejal Máfer Rojas, por ejemplo, que planteaba el tema de bosques urbanos y de otros concejales que son conscientes de la importancia de volver a la natural, de la importancia de que no sigamos endureciendo el suelo, sino que efectivamente suelos que hoy están en duros, podamos levantar eso que está allí de cemento y podamos convertirlo en suelo blanco, arborizable, que permita la recarga de acuíferos y que dé lugar a la vida y al oxígeno, porque los árboles lo que nos dan es oxígeno. Entonces, no te puedo decir si continúa o no, no creo que continúe, porque no corresponde con la apuesta política y ética de esta administración y muy seguramente vamos a seguir avanzando en la ruta de esa renovación urbana verde y de ese fortalecimiento de las coberturas vegetales. En las otras preguntas que tú me habías hecho, sobre cómo se puede lograr esos cambios de comportamiento y cómo es la mejor manera de educar, yo he aprendido algo de Claudia López y creo que ella lo muestra muy claramente, uno tiene que educar con el ejemplo, esa es la mejor manera de educar, uno no puede educar cuando no lo practica, o sea, los seres humanos necesitamos efectivamente ver buen ejemplo, tú no le puedes decir como padre de familia a un niño que no bote basura por la ventana del carro si el papá lo hace o la mamá lo hace, porque les va a parecer que es lo más natural del mundo. Entonces, la mejor manera de cambiar los hábitos y de educar es educar con el ejemplo, es liderar con el ejemplo y creo que en eso todos nosotros somos responsables, tendremos que fortalecer muchísimo estos temas de educación ambiental y de participación, pero tenemos que ser nosotros, los adultos, conscientes de que la mejor manera de educar a las nuevas generaciones es con el ejemplo, incluso muchas veces los chicos nos dan ejemplo a nosotros, sigamos esos buenos ejemplos. Y la pregunta que hacía la persona sobre cuál es la relación de los procesos de conservación o los ecosistemas nuestros con el llano, compartimos el páramo de Sumapaz, estamos en el borde de la cordillera, nosotros estamos en el flanco occidental de la cordillera oriental y los llanos orientales tienen toda esa recarga hídrica maravillosa de la cuenca de la Orinoquía justamente por este ecosistema y por este sistema orográfico que tenemos en la cordillera oriental. El páramo de Sumapaz hay que protegerlo, hay que seguir fortaleciendo los procesos de conservación y de restauración ecológica en toda nuestra cordillera y en toda nuestra sabana, porque cualquier cambio que nosotros generemos en estos ecosistemas van a afectar a los ecosistemas de sabana, no solamente en la cuenca del río Bogotá, donde va a parar el agua del río Bogotá, al Magdalena, sino también obviamente lo que hagamos, si no cuidamos adecuadamente el Sumapaz, vamos a afectar la recarga de los acuíferos en los llanos orientales. Entonces, todo está conectado y tenemos que cuidar y conservar para garantizar que esto funcione armónicamente. Bueno, muy bien. Tenemos aquí varias preguntas adicionales, pero tengo aquí una indecisión. Bueno, pero voy a hacer una pregunta, dos preguntitas aquí de todo el público que tenemos. Por ejemplo, el relator nos pregunta que una forma de contaminación ambiental que aumenta la infección respiratoria en la ciudadanía son los camiones, carrotanques, colectivos, el SIG, el Transmilenio. ¿Cómo Jardín Botánico interactúa para controlar esta molestia en época de pandemia? Y vamos solamente con otra pregunta. Yo sé que algunas cosas no son de competencia del jardín, pero seguramente tendrá sus comentarios. Y preguntan Alicia Cortés, que se ha hablado de la tecnología 5G, que afecta a nivel ambiental y el experimento. Es un experimento que se ha hecho en varias ciudades del mundo. Dice que murieron las aves y que causa dolor de cabeza. Esto lo agrego yo. ¿Qué se sabe de esta información? Esas dos preguntitas nomás para seguir aquí en estudio. Bueno, Rodrigo, esas dos preguntitas y la que me faltó sobre los jardines de la localidad 18. La jardinería, la que tengamos como jardín, la vamos a mantener. La localidad 18 y en todas las localidades. Y nueva jardinería, de acuerdo a las concertaciones que se hagan con las comunidades para garantizar que donde sembremos jardines nos los ayuden a cuidar y conservar. Sobre el tema de la contaminación atmosférica, efectivamente la combustión de combustibles fósiles, valga la redundancia, va a generar unas emisiones atmosféricas que contaminan el ambiente. Colombia tiene unas normatividades sobre las cuales tenemos unos contaminantes criterio, que son los que causan mayores problemas y que son siendo monitoreados por la red de monitoreo de calidad del aire. Básicamente lo que nosotros monitoreamos es dióxido de sulfato, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbonos. Estamos generando monitoreo sobre material particulado inferior a 10 micras y material particulado inferior a 2.5 micras. En algunos casos se está generando monitoreo sobre material particulado inferior a 1.0 micras, que es lo que llamamos el black carbon. ¿Qué es lo que pasa con estos contaminantes? Estas sustancias contaminantes, cuando son liberadas al ambiente en la combustión del motor, cuando convertimos la energía que tenemos en esos combustibles fósiles, en el motor del carro la convertimos en la energía que se requiere para mover el carro y se generan esas emisiones, todos estos contaminantes se van acumulando en el ambiente. La sabana de Bogotá tiene unas características particulares y es que aquí opera el fenómeno de inversión térmica. Nosotros tenemos heladas y nosotros podemos amanecer muy fríos y todos esos gases quedan muy cerca. Esa es la nata gris que vemos en las fotos de Bogotá, que son tan tristes cuando desde Monserrate se ve esa capa gris de material contaminante. Pero el que nos causa mayores problemas de salud a la población es el material particulado inferior a 10 micras, porque ese es un material, es el hollín, que como lo dice la participante, es eso que botan los carros y que muy seguramente nosotros lo vemos. En las troncales vemos el negro del hollín, eso se nos adhiere a las diferentes capilares y a los tejidos y nos causa graves problemas de enfermedad respiratoria y eso trae consigo otra cantidad de problemas en términos de enfermedades cerebrovasculares y enfermedades circulatorias y demás. ¿Qué relación tienen los árboles con esos materiales? Pues realmente lo que hace un árbol, el árbol lo que consume es gas carbónico, CO2. Lo que hacemos básicamente es que todo ese sólido suspendido, si ese material particulado inferior a 10 micras, que es polvillo muy fino, el árbol lo que hace es retenerlo temporalmente. Nuestros árboles también se enferman con ese material particulado. En algunos casos nos toca lavar, en algunas zonas donde hay mucha contaminación nos toca lavar nuestros árboles, pero es preferible tenerlos retenidos durante un tiempo y que por lo menos no estén en contacto directo con la gente. Hay algunas ciudades del mundo que en sus fábricas obligan a que se construyan barreras de árboles de buen tamaño para garantizar que esas emisiones atmosféricas no se expandan. Hay estudios que demuestran que con bosques de por lo menos 200 metros de ancho, que son dos cuadras nuestras, se garantiza limpiar por lo menos en un 75% el aire. Entonces el papel de los árboles en el material particulado es ayudar a retenerlo. En el caso del dióxido de nitrógeno o del dióxido de azufre, parte de ese material lo puede absorber y utilizarlo en sus procesos fisiológicos. Pero realmente la importancia de cuidar las coberturas vegetales es que entre más coberturas vegetales tengamos, podemos obviamente evitar esos sólidos resuspendidos. No es lo mismo tener el suelo totalmente libre con arcilla, que cada vez que se erosione por la lluvia y el viento la levante y ese polvo nos afecte la salud, a tener el suelo con césped, por ejemplo, o con jardines o con agricultura urbana. Le solicito a mis compañeros que le pongan a esto energía porque dice que la batería se está agotando. Bueno, y... Estos son los gajes del oficio, señores televidentes. Estamos aquí a la... No se preocupen. Y se siente que pasan aviones, se escuchan también los pájaros y un viento muy fuerte porque coges el trípode allá y casi que lo levanta. Aquí se está viendo, pero no se preocupe, señora directora, que aquí entendemos todo esto. No se preocupe, adelante. Bueno, la otra pregunta que me habías hecho, ¿cuál era, Rodrigo, aparte de la contaminación atmosférica? Lo del 5G. Lo del 5G, mira. Mire, la persona que pregunta... Doctora Vidana, la persona que pregunta del 5G también me llamó brava aquí por el interno que qué pasa también de que no responden la pregunta respecto de la siembra de árboles frutales, que por qué eso no se hace en la ciudad. A mí no me lo han hecho todavía, pero sí vamos a tratar de incorporar algunos frutales en la ciudad, efectivamente. Porque es que normalmente el arbolado se maneja en los espacios urbanos con criterios paisajísticos. Entonces, tradicionalmente han visto que el liquidámbar, que es una especie foránea, se ve muy bonita y sí, se ve maravillosa. De pronto, algunos de estos árboles se han colocado con criterios netamente paisajísticos de la estructura del árbol y demás. Pero la idea es que podamos incorporar otros criterios. El jardín botánico procura implementar en sus proyectos la mayor cantidad de árboles que cumplan las especies, que cumplan con las condiciones de adaptación a las características ecosistémicas que tenemos acá. Pero efectivamente, y más con el programa de agricultura urbana, que estaremos retomando nuevamente, porque en el 2004 se implementó este programa en la administración del exalcalde Lucho Garzón, y en este momento nuestra alcaldesa Claudia López ha querido recoger ese ejercicio y ponerlo como una de las actividades complementarias. Muy seguramente en muchas zonas vamos a estar colocando algunos árboles frutales que puedan tener características que permitan efectivamente garantizar la prestación de sus servicios y sin ir a generar, obviamente, problemas. Por ejemplo, no podré poner frutales en un separador vial, porque me genera problemas de riesgo para quienes quieran coger sus frutos y adicionalmente, eventualmente, de contaminación por las emisiones atmosféricas. Habrá que ver en dónde, pero eventualmente sí tendremos que tener algunos frutales en el espacio público en relativamente corto tiempo. Y adicionalmente lo del 5G, mira, esto es complejo. Yo no soy experta en el tema, pero sé que obviamente las teorías de la conspiración y de todas estas cosas van ligadas a aspectos que efectivamente son ciertos. Hay radiación electromagnética. Todos los aparatos tecnológicos generan algún tipo de radiación electromagnética y una afectación de las frecuencias. Nosotros todos somos seres, materia física conformada por átomos y esas partículas sudatómicas y esos átomos vibran. Y hay una frecuencia de vibración del planeta y eso está comprobado científicamente. Y pues algunos plantean que esas frecuencias de vibración cambian y eso puede afectar a los seres vivos. De hecho, nosotros podemos cargarnos con energía estática y con energía electromagnética. Por eso es tan importante de cuando en cuando caminar descalzo sobre la arena o sobre el césped para descargar parte de esa energía que todos estos aparatos electrónicos nos pueden estar cargando. Sé que en algunos sitios donde hay antenas de telecomunicación hay gente que se queja por efecto de que manifiestan que tienen alteraciones de sueño o que tienen algunas cosas, pero sobre esto realmente en términos científicos hay mucho que investigar todavía. Porque debe generar algún tipo de impacto, no sé exactamente cuál, porque no es mi experticia, pero muy seguramente en la medida en que nosotros podamos, a pesar de que las condiciones no nos lo permiten tanto, liberarnos un poco de toda esta carga electrónica y liberarnos un poco de esa carga electromagnética, no sobra. Pues le cuento que soy experto en el tema de las telecomunicaciones, trabajé en ETB precisamente en el diseño incluso de algunos sistemas y conozco al respecto y la verdad el nivel alto de frecuencias se afecta incluso sobre todo niños en proceso de formación, el nivel de irradiación tan alto causa dolor de cabeza y si se ha certificado pues que han muerto pájaros en diferentes partes del mundo y ahora que se está haciendo el confinamiento a las empresas de telecomunicaciones aprovecharon en todo el mundo para colocar sus antenas. En la teoría de la conspiración uno se pregunta si fue que aprovecharon precisamente esto para implementarlas. Sabrá Dios en los próximos días qué es lo que sucede. Les invito, amigos y a ustedes señora directora, a que dediquemos otros 10 minuticos más, si les parece. Estamos con tiempo, doctora Liliana, 10 minuticos más. Por mí no hay problema, pero antes de irnos me deja contarle a la audiencia qué es lo que tenemos para mañana. Ah, perfecto, perfecto. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Levanten la mano aquí, ¿qué periodistas quieren hacer preguntas? Bueno, dos. Nos vamos con ustedes los dos. Primero Joana, Rayo y después Fidel. Perdón, vuelvo y les pido que levanten la mano. Los que no levantaron la mano, perfecto. Ah, tres personas, tres personas. Están Javier Cárdenas, Joana y Fidel. Pero Cortica, a ver si logramos hacer tanto esta ronda como también la invitación final porque estamos en el preámbulo de la celebración del Día Mundial del Ambiente y hay una jornada extraordinaria que se va a realizar por el sector ambiente. Entonces necesitamos un tiempito allí para abordarlo. Adelante, Joana, y se prepara Fidel. Bueno, yo tengo una pregunta o más bien como una invitación, doctora Marta. La comunicación comunitaria está enfocada al cambio social y dentro de varias metas del plan de desarrollo está incluido ese cambio, ese cambio en el pensamiento, en la conciencia de las personas para incluir en estos procesos ambientales. No es desconocido que la comunicación comunitaria en la administración pasada fue la cenicienta y no se nos tuvo en cuenta en ningún momento. ¿Qué han planteado desde el Jardín Botánico la posibilidad de unir estas dos fuerzas, un trabajo continuo mancomunado con la comunicación comunitaria para obtener estos logros? Claro que sí, Joana. Mira, justamente les decía a ustedes que dentro del plan de desarrollo una de las metas que tenemos también es el diseño de tres estrategias que fortalezcan los procesos de educación ambiental. Y les decía, una estrategia es la etnoeducación, otra estrategia es el learning, pasar todo esto a medios virtuales, pero la otra estrategia es la comunicación educativa. Y en esa estrategia de comunicación educativa ustedes los medios comunitarios van a tener un papel excepcional, porque efectivamente ustedes llegan a donde otros no llegan. La población que ustedes tienen como audiencia es una población absolutamente importante para estos procesos de cambio y transformación social. Entonces, muy seguramente este primer encuentro que tenemos con ustedes va a seguirse repitiendo y muy seguramente vamos a poder trabajar de la mano con ustedes, porque van a ser fundamentales para poder aportar en ese ejercicio de reverdecimiento de la ciudad y en ese ejercicio de transformación y cambio de cultura ambiental y de ejercicio de la ciudadanía ambiental. Doctora Marta Liliana, quiero informarle que estamos enlazados más o menos 25 medios comunitarios de radio, prensa, televisión, incluido televisión cerrada, y según unos cálculos podríamos estar entre 600 mil a 700 mil televidentes, y por eso el agradecimiento que les quiero dar a todas las amigas y amigos también de la televisión cerrada, encabeza de Cable Imagen, de Canal 5 Tele Morisco, también de los amigos y amigas de Cima Visión, y desde luego todos los medios de televisión streaming que estamos aquí. Pregunta Fidel Fue, se prepara Javier Cárdenas de 24 Horas. Bueno, doctora Marta, la pregunta en esta oportunidad va dirigida precisamente a la ciudadanía en general. ¿Cómo la ciudadanía puede ayudar a fortalecer todos estos esfuerzos de cuidado de nuestro entorno, que finalmente es del cuidado de nosotros mismos? Y una segunda pregunta ahí pegada a esa es, en este momento las visitas al jardín están abiertas, como se están haciendo, los que quieran acompañar e ir a visitar, sabemos que es un espacio que definitivamente no solamente nos llena los pulmones de oxígeno, sino nuestra mente y nuestro estado emocional de mucha paz y tranquilidad. Bueno, creo que la doctora perdió en algún momento la comunicación. A veces que se cayó ahí un, ¿no? Como ella dice, se le cayó la comunicación, pero sigamos aquí nosotros mientras ella restablece la comunicación, si les parece. Claro que sí. Fidel, le tengo aquí un audiovisual, pero también tengo mucho material aquí de preguntas. Yo sé que allí en mi jardín nos están escuchando. Voy a poner aquí al aire varias preguntas. La Fundación Tonal presente de pandemia COVID-19 apoyando huertas caseras y proyectos sostenibles, ausente ecoturismo y etnoturismo. Baja Media y Alta Guajira, operadora Araguayuco. Bueno, interesante. Lili Castro hace también algunas preguntas. Doctora Marta, ¿qué se está haciendo para la recuperación de las semillas ancestrales y más para tiempos de pandemia? O sea, tenemos diferentes preguntas aquí que está haciendo la ciudadanía. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Elisabeth Rivera pregunta. Pues para nosotros, Rodrigo, se ha sido muy gratis. Sí, sí, sí. Y veo que en todas las redes de medios están llegando preguntas realmente a montón. Vemos que definitivamente en este momento la ciudadanía está totalmente conectada. Y es sorprendente ver cómo este tema del medio ambiente cada vez ha ido subiendo con más contundencia la conciencia del ciudadano hasta la importancia del medio ambiente, ¿no? Sí. Pregunta, Elisabeth Rivera. Doctora, muchas gracias por la explicación. Pero la pregunta es cómo Jardín Botánico interactúa o gestiona con Ministerio de Ambiente para sacar de circulación estos automotores para que no sigan afectando la salud respiratoria, enfermedad y terminal. Bueno, yo ya escucho pájaros por allí. Debe ser que la doctora ya llegó. Se están escuchando los pájaros. Doctora Marta Liliana, ¿qué pájaros hay allá en ese, en ese, en ese, ubíquenos en el contexto? Porque usted, usted que es bióloga, usted que conoce esto, ubíquenos qué pájaros hay. Bueno, pero tiene que encender primero el micrófono para escucharle. Bueno, estas son cosas interesantes y ustedes, amigos televidentes, pueden observar que aquí esto no es montaje, esto es en directo, esto es en caliente, es en vivo. ¿Pueden encender el micrófono, señora directora? Perfecto. Claro que sí, Rodrigo. Bueno, te cuento y me disculpan, por favor, el lapsus aquí. Porque efectivamente el equipo había reportado que la batería se iba a agotar. Lo habían conectado nuevamente, pero algo nos falló en el fluido eléctrico porque estábamos un poco retirados de las oficinas. Me tocó acercarme aquí a una ventana. Pero estoy en el Jardín Botánico y les contaba. No, 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 cuéntenos lo de los pájaros. Es que se escucha. No me corto porque los nombres de los pájaros se me olvidaron. Pero hay colimio. Le queda tarea, le queda tarea. No, mañana estoy desde las cinco y media de la mañana aquí andando pajareando. Ah, bueno. Y tomando fotografía de aves. Cuando venga a la oficina van a ver los pájaros que tengo en la oficina de fotos de bosque alpandino que vale la pena. Y hay una cartilla muy interesante de las aves del Jardín Botánico. Tenemos una variada oferta de aves, pero realmente mis clases de biología terminaron hace cerca de 30 años. Entonces ya los nombres científicos de las aves no me los sé. Sé más de plantas que de aves. Pero me pongo en la tarea de aprenderme todos los pajaritos del jardín y de identificarlos para poder contarles. Para mañana la tarea. Los medios comunitarios le dejan tarea a la directora del jardín Botánico. Mañana a las cinco y media vamos a tener amanecer en el jardín, que es una transmisión en vivo a partir de las cinco y media de la mañana. Entonces ahí vamos a hacer un repaso de las aves del jardín y los invito. Ya que usted me preguntó, Rodrigo, lo espero a las cinco y media de la mañana en el recorrido virtual para poder saber cuáles son. Miren, mis labradores ya me trajeron aves del jardín botánico, pero entonces me la ponen difícil porque aquí hay tantas que no me les sé los nombres. No, pero léase unos, léase unos. Bueno, aquí les voy contando. Bueno, ahí tenemos, me cogiste sin gafas, golondrina ahumada, aquí dice el atrapamoscas. Bueno, yo creo que más que leerlos es que ustedes puedan observarlos. Entonces, efectivamente hay una gran variedad de aves del jardín botánico que seguramente ustedes van a tener la oportunidad de disfrutar aquí los copetones, las tórtoras, los búhos. Pero esas fotos, ¿dónde las podemos ver? Esas fotos, ¿dónde se pueden ver? Estas fotos, asumo que en nuestra página web tenemos este catálogo y si no lo tenemos inmediatamente queda subido para que puedan observarlos. Espero que nos haga llegar ese catálogo tal como está en PDF. Tal como está en PDF se lo vamos a hacer llegar. Tiene que estar efectivamente y si no ya inmediatamente lo hacemos. Y mañana a las cinco y media las vamos a ver en la maratón 24 horas que tenemos para el 5 de junio. ¿Tú me puedes volver a repetir la pregunta? Porque en el momento en que se cayó la... Claro que sí, claro que sí. Mira, la pregunta va dirigida al contacto con la ciudadanía, a la participación que la ciudadanía puede hacer para hacer sinergia con los esfuerzos que hace el jardín botánico y toda la red institucional que busca esta salud ambiental e integral de los ciudadanos de Bogotá. ¿Cómo puede el ciudadano integrarse? Y pegado a esa pregunta, ¿cómo puede el ciudadano colaborar desde su cotidianidad para construir un mejor entorno? Y pegado a esa pregunta, ¿el jardín está recibiendo visitas en este momento? ¿Cómo es la interacción en este momento del jardín presencialmente? Bueno, entonces lo primero es sobre cómo los ciudadanos pueden articularse. Nosotros estamos conformando algo que hemos llamado Red de Cuidadores del Ambiente. Es una de las estrategias de trabajo que tenemos en este momento. Ya creamos la primera red, se creó en Salitre Oriental con la Sobel, una serie de organizaciones sociales que vienen protegiendo el arbolado en la zona y con las cuales venimos trabajando y con ellos se va a trabajar todos los temas que tienen que ver justamente con ese ejercicio de organización social para la protección del ambiente. De parte nuestra van a tener procesos de capacitación y apoyar en facilitar los ejercicios organizativos que ellos tengan para apoyarles en esa implementación de iniciativas comunitarias en torno a la gestión ambiental. ¿Cómo pueden vincularse? Se pueden vincular, si ustedes tienen alguna iniciativa que quieran que el Jardín Botánico les apoye, nos dicen, mire, nosotros queremos establecer una huerta o queremos arreglar esta jardinera, necesitamos apoyo porque este es un predio privado pero queremos que nos donen árboles y nosotros los sembramos y los cuidamos, se comunican con nosotros a través de nuestro correo electrónico, contáctenos, arroba jbb.gop.co y a través de ese correo electrónico nos hacen llegar sus solicitudes para nosotros poder programar y atender. ¿Cómo estamos interactuando ahorita? Nos ha tocado por medios virtuales, no tenemos autorización en este momento para abrir el Jardín Botánico al público, aquí en este momento quienes estamos somos trabajadores del jardín, ya adoptamos por resolución 117 del 22 de mayo nuestros protocolos de bioseguridad, son cerca de nueve protocolos porque el jardín no solamente atienden estas instalaciones, ahí hay protocolos para los visitantes, para nosotros como empleados, también protocolos de transporte, protocolos para la desinfección de herramientas y para todo el trabajo que hacemos fuera de la ciudad, esos protocolos y esas resoluciones están en nuestra página web también y tan pronto nos autoricen la apertura como un centro de recreación pasiva y un centro de educación, estaremos abriendo al público pues con todas las normas de bioseguridad que corresponden. El uso permanente del tapabocas, la desinfección de zapatos y de artículos que ingresan de fuera y en el caso nuestro la desinfección permanente pues de las superficies que pueden ser fuente de contagio y el distanciamiento social. Es básicamente eso y aspiramos a que pronto podamos tenerlos aquí nuevamente de visita, que esto pase pronto y no solamente ustedes disfruten del jardín en recorridos virtuales, sino que puedan estar aquí con nosotros nuevamente. Rodrigo, no tiene activado el micrófono. Creo que a Rodrigo se le puso el micrófono. Rodrigo no tiene en este momento... Sí, Javier, adelante. Sí, usted está en el uso de la palabra, Javier, en la pregunta. Y creo que con usted terminamos, si le parece, porque necesitamos... Ah, perdón, con Andrés, perfecto. Sigue a Javier. Sí, no, pues doctora, mire, yo quería preguntarle sobre dos términos que me parecen importantes en este momento. La de capital de la biodiversidad y jardín vertical en casa, para ser breves en la respuesta. Capital de la biodiversidad, Bogotá es privilegiada, tenemos los cerros orientales, tenemos el río Bogotá, tenemos una estructura ecológica principal en este ecosistema altandino y de páramo que nos compete, en donde hay una gran riqueza de flora y fauna que tenemos todos que proteger y garantizar que efectivamente se mantenga. Este jardín botánico es una muestra de esa gran biodiversidad que tiene Bogotá y que tiene efectivamente nuestro país. Entonces la idea es seguir trabajando en torno a la protección y conservación de ese patrimonio natural. Y lo que significa jardín vertical en casa, nosotros en este momento estamos promoviendo la agricultura urbana y la idea es que todos nosotros podamos tener, aunque sea una matica de cilantro en la casa sembrada, que podamos efectivamente garantizar de que en los contextos, aún en apartamentos pequeños, cerca de una ventana en donde podamos tener un mínimo de sol, poder tener algún tipo de jardín vertical y tener algo del verde que nos permita no solamente un ejercicio de ecoterapia, porque poder trabajar con la naturaleza, poder tocar la tierra, poder trabajar con una planta es una terapia de relax para toda la cotidianidad, sino que también nos sirve para sensibilizarnos sobre la importancia del cuidado de ese ser vivo y que nos puede proveer alimento. Entonces desde agricultura urbana estamos promoviendo esas huertas caseras absolutamente en todos los espacios que sea posible. En suelo blando, que es la huerta tradicional, y en suelo duro, que es a través de contenedores, múltiples contenedores que pueden servir para la propagación y la producción de alimentos. Adelante, Andrés Camargo. Gracias, Rodrigo. Muy amable. Doctora, sabemos que los niños son el futuro del mundo, sabemos que hay que educarlos, hay que formarlos. ¿Qué estrategias tiene el Jardín Botánico para llegar a los colegios, a los jardines infantiles? Y que el niño o el joven tome conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Gracias. El Jardín Botánico de Bogotá trabaja dos estrategias grandes. De una parte tenemos el Club de Ciencias, que este año, 2020, cumplió 20 años, es decir, llevamos 20 años formando niños, desde los 5, estábamos normalmente desde los 5, este año ampliamos a 4 años, hasta los 12, 13 años. Tenemos chicos que empiezan en los primeros grupos, semillas, arbustos, árboles, y son chicos en los cuales visitan el jardín, hacen recorridos y reciben un proceso de formación en investigación científica en torno al cuidado de la flora y obviamente todo lo que tiene que ver con la sensibilización sobre el cuidado de los recursos naturales. Pero adicionalmente el jardín tiene unas estrategias de proyectos ambientales escolares que lleva también muchísimos años trabajando en torno a este tema, complementando la labor que se hace desde la Autoridad Ambiental, Secretaría de Ambiente y desde la Secretaría de Educación, para garantizar que nuestros niños y niñas puedan fortalecer algunos proyectos ambientales escolares que tienen énfasis en el patrimonio natural, énfasis en el cuidado de jardines, énfasis en agricultura urbana, énfasis en silvicultura, incluso énfasis en temas que tienen que ver, por ejemplo, con el recurso hídrico y en donde nosotros involucramos todo el tema de coberturas vegetales y coberturas boscosas para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico. Esas son dos de las estrategias que tenemos en este momento. Nuestro Club de Ciencias estuvo virtual un tiempo, algunos papitos pidieron no fatigar más a los niños con actividades virtuales, pero estamos obviamente retomando nuevamente algunas sesiones de estas virtuales con los chicos y chicas de nuestro Club de Ciencias y muy atentos en todo el diseño curricular que corresponde en este momento para articular las labores con los colegios tan pronto reinicien actividades. Bueno, doctora, ahora sí... Rodrigo, permítame... Vamos con la... Perdóname, Joanita. Bueno, doctora, tenemos un problema de tiempo. Necesitamos darle tiempo a la directora para que nos explique todo lo referido al Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué significa esto para el planeta Tierra hoy en esta pandemia? ¿Y qué actividades tienen ustedes previstos como sector ambiental? Me refiero tanto a la Secretaría como ustedes allí en el Jardín Botánico. Bueno, Rodrigo, lo primero es que el 5 de junio se celebra, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas, ya desde hace ya más de 30 años venimos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, como un momento para reflexionar sobre la importancia del cuidado y la conservación del ambiente. En la medida en que el ambiente esté sano, nosotros vamos a estar sanos. El Jardín Botánico se ha vinculado en esta fecha especial a través de una maratón 24 horas, en donde vamos a tener una serie de actividades. Como les decía, desde las 5 y media de la mañana vamos a tener una transmisión en vivo con nuestros guías, a que van a estar orientando un recorrido por el Jardín Botánico, le llamamos Amanecer en el Jardín Botánico, y vamos a estar con ellos mostrándoles los diferentes sitios del jardín. Entonces, ahí sí, mañana los pajaritos los vamos a escuchar y ver, porque ellos cantan espectacular al amanecer. Vamos a tener recorridos virtuales desde las 9 y 30 de la mañana para mejorar nuestra huella ecológica. Tenemos talleres de arte y cultura para que los chicos en casa aprendan a utilizar algunas herramientas y efectivamente a través de actividades artísticas y culturales trabajar en torno a ese cuidado y conservación del ambiente. Vamos a tener a las 2 de la tarde un taller sobre ahorro y uso eficiente de la energía, un conversatorio a las 3 de la tarde sobre experiencias de articulación ambiental para la conformación de redes de cuidadores ambientales en Teusaquillo, nos van a estar contando una experiencia comunitaria, otra experiencia de praes, en manejo de arbolado y en general en coberturas vegetales. A las 6 de la tarde vamos a tener un taller de arte al natural, tendremos a las 8 de la noche una actividad maravillosa y es que uno de los mejores fotógrafos del país, César David Martínez, va a estar con nosotros compartiendo muchas de sus fotografías y tenemos una tertulia de transmisión en vivo a las 9 de la mañana que hemos llamado Extrañamos el Jardín, donde vamos a estar hablando del jardín y recordando anécdotas y cosas que nos han pasado en este maravilloso espacio en el que pronto esperamos tenerlos a todos ustedes nuevamente con nosotros. Joanita, ¿quería hacer alguna pregunta de cierre? Espérame, ya volvemos aquí con Joana, ella está ocupadita, espéreme un segundo, 30 segunditos allí. Joana, estamos aquí al aire. Joana. Rodrigo, yo creo que muchos de nosotros llevamos dos meses más aquí en cuarentena, encerrados, y verla a ella, a la doctora Marta, en ese hermoso paisaje, me ha hecho pedirle que nos haga un pequeño recorrido para terminar de eso que ella está viviendo y que nosotros no podemos, porque no podemos visitar el Jardín Botánico. Joana, pues mira, yo te voy a hacer un recorrido 360 grados del sitio en donde estoy en este momento. Eso, perfecto. Estoy cerca. ¿Usted dónde está? ¿En qué punto está? Primero, para todos los televidentes. Les voy a presentar, a ver Juan David, muestre la cara. A ver Juan David, ¿qué hubo? Juan David, nuestro jefe de prensa, aquí está en la junta de medios comunitarios, está en la oficina de comunicaciones del Jardín Botánico. Hola Norma, por allá está Norma, sí. Por allá la vi. Ustedes, si ven aquí, están los chicos. Mira ahí atrás el puente del jardín, ¿lo recuerdan? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver? Sí, sí, sí. Bueno, entonces estamos justamente en esta esquina, donde... Me voy a tratar de mover un poco antes de que se nos vaya la batería. Pero no se mueva tanto, no se mueva tan lejos del Wi-Fi porque perdemos la comunicación. No, pero ahí ya ustedes observan un poco el jardín. Bueno, esperamos que estén pronto con nosotros para que puedan realmente venir a disfrutar. ¿Pero de a cuántos pueden recibir? ¿De a dos, de a tres, de a seis? ¿Cuántos? Bueno, con todas las normas de seguridad, si ustedes vienen en estos días, podemos programar, pues no está abierto al público como tal, pero se pueden hacer actividades institucionales en este momento. A eso me refiero, sí señora. Por ejemplo, este tipo de rueda de prensa que estamos haciendo, eventualmente hubiéramos podido trabajarla acá. Tendríamos que coordinar efectivamente, en caso de que ustedes quieran venir, tendríamos que coordinar las acciones y pues vienen con todos los protocolos de bioseguridad. Estamos en este momento solamente en funcionamiento para las actividades propias del jardín que sean estrictamente necesarias aquí. Casi todos nuestros funcionarios y contratistas que pueden hacer, no están en teletrabajo, las acciones operativas, pues sí, obviamente nos corresponde en campo con la gente. Bueno, doctora Marta Liliana, estamos dando finalización entonces aquí a la rueda de prensa. Creo que vamos a hacer algo poco periodístico, pero muy humano. Vamos a darle un aplauso al Jardín Botánico, a su directora y a todo el equipo de trabajo. ¿Te parece? Muy bien, muy bien, muy bien, excelente, excelente. Y les pedimos a los televidentes que nos acompañen cinco minuticos más porque queremos mostrarles un audiovisual institucional que tiene preparado en estreno prácticamente el Jardín Botánico sobre los árboles emblemáticos con el centro en la Palma de Cera. ¿Les parece? Bueno, pues, entonces vamos al aire y se quedan ustedes aquí viendo también el audiovisual amigos periodistas desde todos los puntos de Bogotá. Y a todos los televidentes, de verdad, gracias por su sintonía. Son ustedes muy amables y nos vemos por este mismo canal a las tres de la tarde por toda esta red de comunicación comunitaria alternativa en las entrevistas sobre el plan distrital de desarrollo. Muchas gracias, Rodrigo, a todos ustedes y esperamos pronto tenerlos por aquí. Con mucho gusto. Muy amable, muy amable a usted. Que les proteja. Chao. Gracias igual para usted. Hola, bienvenidos de nuevo a este otro capítulo de Emblemas Verdes. Y en el día de hoy vamos a hablar de nuestra segunda planta emblemática. Ya se imaginarán de cuál vamos a hablar. Voy a hablarles ahora puntualmente de la colección. Esta colección se conoce como palmetti. Aquí, pues, predomina el grupo de palmas. Las palmas se caracterizan por no presentar ramificaciones y porque al final tienen una especie de corona de hojas. Claro está que en la naturaleza hay muchísimas excepciones y eso no quiere decir que no hayan palmas que tengan ramificación. Ahora, acompáñenme y vamos a hablar de una muy puntual que espero les guste. Gracias. ¿Ya se imaginaron de cuál emblema verde vamos a hablar el día de hoy? De estas bellezas. La palma de cera del Quindío. Pero cuidado, vamos a hablar de la palma de cera del Quindío. Repito, porque en Colombia hay siete palmas de cera diferentes y en el mundo hay alrededor de dos. ¿Qué saben ustedes de la palma de cera? Claramente, aparte de saber que es el árbol nacional de Colombia, pero hay muchas personas que dicen que un árbol es ese tronco leñoso que presenta la palma. Si nosotros vemos las palmas de cera, en realidad no tiene madre ni tiene ese carácter leñoso. Pero hay otros autores que dicen que un árbol es el que tiene bastantes metros de altura y claramente esta tiene bastantes metros de altura, por lo que sí se le considera árbol. Si tomáramos la primera definición, diríamos que nuestro árbol nacional viene más bien siendo una hierba nacional, pero eso sonaría bastante raro. Ahora les voy a contar qué sé yo de la palma de cera. La palma de cera fue catalogada el árbol nacional en 1985. ¿Por qué la escogieron como árbol nacional? Primero, la palma más alta del mundo. Se han encontrado registros de palmas que han llegado a vivir hasta 60 metros. Otra razón era por la rareza. Resulta que en el grupo de las palmas son muy pocas las palmas que pueden llegar a vivir por encima de los 2.000 metros de altura. El nombre científico de la palma de cera es ceroxilón quindigüense. Ya quindigüense no necesitan que les explique. Eso quiere decir quindigüense. Si ustedes han ido a visitarlas, ¿en dónde las han visitado? ¿En el Valle del Cocora? Es ahí donde se encuentran bastantes individuos de palma de cera. Pero entonces ahora vayamos al ceroxilón. Se divide en dos. Cero, que viene de la palabra cera, y ceroxilón, que viene de árbol o de tronco. Quiere decir que es un tronco con cero. Más adelante les voy a hablar de la utilidad de la cera de la palma. Ahora vamos a hablar del ecosistema en el que ya viven. La palma de cera del cindío vive en un ecosistema llamado bosque de niebla. Eso también la hace bastante rara. Ya que muchas personas piensan que solo... ¿Estaste? Tienes branquias. No, y como que ya pude recuperar esa cuenta fotográfica. Ah, ¿sí? La que te haga... Te voy a dar. ¿Y por qué? No sé. ¿Te hace un poquito la pude recuperar? Sí, se no sé. Se fue algo. Sí. Yo no soy la que maneja. Venga, le digo algo. Se fue el audio. Se fue el audio. Por acá. Ay, ¿para cuándo? ¿Aquí estamos? Diez. Cuatro. No, pues bueno, Dios lo verá. Estoy muy bien. Yo no sé. No sé. No, pues bueno, Dios lo verá.